¿Te lo abro? Tío, ¿qué coño es esto? Abajo Blow, watch out, main Ah, me ha mordido Oye, ¿no vienen o qué? ¿Quién va a ser, Frank? ¿Quién va a ser? Uy, nos van a abrir Abajo, la IQ Abajo, en el cuartito de... ¿Seguro que me están yendo por atrás? Ay, qué susto Oye, pero aquí main no viene nadie No, escudo atrás Escudo Sí, tengo el caído O sea, el... El Oryx debería subir Oye, el maestro Uff, no hay un problema, eh Tengo dos pelotas El sordesco Ah, bueno, está David Vale, vale De paneo, entonces De paneo No puede plantar, ese... No puede plantar, ese mal... No puede plantar, ese mal Joder, tío, uno de vida a la Nomad. Uno de vida a la Nomad en Tellers. O sea, en Tellers, arriba. Que estoy yo justo debajo. Nomad there, Oryx. One each pin. Toma. Me la pega, tío. No, creo que con el P4 que me matáis. ¿Saben que estás ahí, David? Sí. Se ha colado a mi Cawel. Van corriendo. A ver, maestro. Bueno. Bueno. A Nomad, tío, uno de vida. Madre, qué locas esas. Se ha metido hasta la cocina. ¿Veis? Esto es un Giddy más o menos decente. Bien. Estoy escuchando algo. No sé si es tú. No, yo creo que no hay nadie. Moraría cerrarla, pero no sé si te la quieres jugar. Vale. Vale. Perfecto. Total, no estoy jugando. Estoy comiendo. Miguel luego. No entiendo por qué va a joder. Arriba nos van, eh. Ya, no sé dónde están. Arriba nos van, eh. Maestro. IQ. Ah, pues sí. Sí que hay. ¿Qué haces arriba con un maestro? Es yo a esconderme, eh. Para mirar las cámaras. Pero cómo te vas a poner al lado de las, eh, perro. Sí que sí que no se me ve. Mira el pavo ese. Está... No se lo han matado por main. Custom. Custom. En WhatsApp uno. Construcción. Es... Construcción. ¿The fuck? Sí, en puerta de... Puerta de... Carteles. De WhatsApp. No. 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 Estoy yo arriba jodeando toda esa zona. No. Éhm... Te pique las paredes.. Te pique, te pique. Bueno. Quorte del completing. Worshop. Um fuerte al workshop. En la caja azul, roja. No lo pingas, el rojo, hombre, aquí en pin En pin, ¿eh? Eh, eh, te lo comete, te lo comete Te va a porta, porta, porta Al escondite Va a saltar la derecha Hostia, la que le he fallado Bueno, David Con un player, creo que fue Madre mía, esa pobre Iku, tío, no puede No, no es la Iku No me paro de matar a la Iku Yo creo que la Iku Vienen por passport Oye, calla Ey, 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 me han detectado Con un escáner Y I don't know where is the scanner No lo veo ¿Lo veis, chat? Chat, decime dónde está el puto drone Que yo no lo veo Eh, un bug, eh Irán pasaporte Esto Pasaporte han entrado, eh Tengo uno conmigo en CC Por fuera Me están agobiando Me voy pa' arriba Hay uno por fuera de CC En el pasillo largo este ¿Ella? ¿Qué ha caído? Es el Lion ¿Qué están agriendo? Yo creo que hacía customs Voy a abrir la hat Bueno, dice Un muerto Es tremenda esa que acabas de hacer Mira, ahora hacemos así Hacemos así ¿Dónde se han pinchado? Ay, en pasaporte Creo Muerte Hay otra más Joder, tío ¿No te has vuelado? Ese estaba por fuera Por pasillo ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, main Se me olvidaba lo Mucho que me gusta Aruni Tío, siempre se me olvida Como puedes prenderle puños A las cosas Ya, la garaje Las rotaciones y tal Juegas Si eres ágil De los nudos Aruni y Azani Me encanta Ahí no, la IQ está ahí Está en main Va a entrar por la puerta de main No, este ya me has doido antes Ahí va, que ha entrado Que ha entrado, tú Se ha colado No, me diga Esto, boludo ¿Cuánto cae Y dices que tiene esta gente? Porque No sé 1,5 1,5 Ahí está No hay nadie en CC No, abre esa ventana Si, no vienes Ay, no Te ha quitado muy Ya no ¿Nos ha muerto? No, no han abierto esto Ojo, al easy planté Ahí uno en default El Rook, creo Está abierto un poco Un poco mal, ¿no? Si Si pudieses abrir eso Sería la host No, no Espérate No, es que no Un moleco ahí en las taquillas Ah, ya le veo No, Rookers El Bieletan punto Ay, que he tumbado Mierda Hay que muerto, ¿vale? Hay otro más Doc se curará Claro, es lo único Biel, el Wafing Estoy intentando cubrir Espera Espera, espera, espera Ahora David tiene unos huevos Madre mía ¿Qué huevos tiene? Oye, ¿por qué no planta, David? Porque el Doc está en luces, ¿no? No, el Doc está muerto Ah, el Doc está muerto ¿Puedes intentar planta, eh? Igual Si quieres llamo Espera Dale, dale, llame, llama Dale, pero planta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Está aquí Es que está ahí el Rook Está en el cuadraderito Luces Rook on default Light, light Ya está Está ahí Está ahí Está ahí ¿Pero por qué disparas a una taquilla, bro? ¿Pero por qué? 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 Joder Guys, guys Pruce Qu celci Es que le he estado escuchando Pero ¡Too Twille Tuit, shoot, shoot I 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 Dead I I I I He descubierto porque tiene 1,57 de KD, jugando bien en punto. Muy héroe, muy héroe. Oye, como mola esa skin morradita, ¿no? ¿Has visto? La loca empezaba. Claro, después de la batalla se va a dormir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver.